Los números en el sector turístico del estado en este puente del grito de independencia que se contemplaron días antes serán superados con el crecimiento del 15% en relación con las mismas fechas del año pasado. El secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha, agregó que estos crecimientos se volvieron una constante en los primeros ocho meses del año. Vemos que esta estimación de más o menos 253 mil visitantes y 865 millones de pesos de derrama económica se va a cumplir en el estado. Vimos en los municipios altas ocupaciones y los visitantes en todos los diferentes municipios. El secretario comentó que a los destinos culturales habituales también se incorporó León, quien obtuvo un aumento en la ocupación hotelera por 12 puntos. Dolores, San Miguel y Guanajuato siguieron llevándolo. Y León, Guanajuato también tuvo una ocupación por encima del 65%, todavía no tengo el dato final, pero los preliminares que nos está enviando la Asociación de Hoteles de León, Guanajuato también nos comparten un crecimiento de más de 12 puntos en el puente, que es la ocupación promedio de lo que llevamos en el año, que supera los 54 puntos porcentuales de ocupación. Para el cierre del 2016, la Sectur contempla que sus siguientes eventos como el Festival Internacional Cervantino tengan un gran número de asistentes para poder superar lo estimado a inicios de año. Con imágenes de Juan Regalado, Alberto Campos Payares, Bajío Noticias.